El técnico de Costa Rica dijo que perdía muchos duelos, la estadística lo desmintió y Manfred Ugalde los gana en Países Bajos. El jugador del Tuente responde con goles ahora en playoff y el tico explica cómo hizo este tanto. Y pateó debajo de las piernas, lo hizo ante el Jerembe.